¿Qué hicimos esta semana en Educación Verde? Cultivamos tu vínculo con el entorno. Cuidar el planeta es nuestra tarea diaria. No es difícil, solo cambia algunos hábitos en tu casa, escuela y trabajo. El MINAM te da tres consejos de ahorro de energía para evitar toneladas de gases de efecto invernadero y de paso ahorrar varios soles en tu recibo del servicio eléctrico. Consejo 1 Desenchufa los electrodomésticos y aparatos que no estés usando. Puedes ahorrar aproximadamente el 55% del pago actual. Consejo 2 En tus clases virtuales, regula el brillo del monitor. Mientras menos brillo, menos energía consumirás. Recuerda, el modo suspendido de tu computadora también consume energía. Por eso, al terminar tus clases, apaga el equipo. Consejo 3 Si eres el último en salir de tu oficina, apaga las luces. Noti Verdes El MINAM le dio la bienvenida a la nueva promoción del Programa de Liderazgo y Voluntariado Ambiental Juvenil 2022. La promoción integrada por 310 jóvenes de todo el país, cursará un programa formativo a lo largo de 12 meses. En dicho periodo, fortalecerán sus capacidades de liderazgo con el objetivo de incrementar conocimientos en la temática ambiental y así fomentar la participación juvenil en espacios de toma de decisiones sobre la gestión del medio ambiente. Este viernes 22 de abril celebramos el Día de la Tierra. Desde el Colegio Fe y Alegría de San Juan del Urigancho, el MINAM lanzó la campaña Tierra Solo Hay Una. Murales temáticos, sembrado de árboles y talleres sobre el manejo adecuado de residuos sólidos fueron algunas de las actividades de la celebración. Esto hicimos en Educación Verde. Tierra Solo Hay Una. Siempre con el Pueblo. Gobierno del Perú.